En el episodio pasado nos encontramos en la pintoresca ciudad de Urey, Colorado, conocida cariñosamente como la Suiza Americana. Tuvimos la oportunidad de visitar una maravilla natural única, una cascada en el fondo de un cañón, conocida como el Vox Canyon Waterfall. Salimos de Urey por la famosa Million Dollar Highway, una carretera que serpentea por la montaña y ofrece vistas que dejan sin aliento. En el camino nos detuvimos para admirar la cascada Bear Creek, un espectáculo aún más impresionante. Después de un largo día de exploración nos sumergimos en las aguas termales de Urey, famosas por sus propiedades relajantes y curativas. En el episodio de hoy, Sienta y yo nos embarcamos a visitar una de las joyas de Colorado. El Ice Lake. Anidado en el corazón del San Juan National Forest, este sendero promete ser un desafío emocionante, pero con una recompensa que vale la pena. Así que con nuestras mochilas listas y nuestros espíritus elevados, estamos listos para conquistar el Ice Lake Trial. ¿Están listos para unirse a nosotros en esta aventura? ¡Vámonos! Después de pasar una noche muy fría en el campamento Golden Horn, nos despertamos con los primeros rayos del sol, listos para enfrentar el día. La escarcha cubría el suelo como diamantes dispersos y el aire fresco de la montaña nos llenaba de energía para el desafío que teníamos por delante. Buenos días, aventureros. El día de hoy nos encontramos en la entrada del sendero de los Ice Lakes, aquí en Silverton, Colorado. El Ice Lake Trial es un sendero de 9,5 millas y de vuelta aproximadamente. Dada su elevación que comienza en los 9,900 pies y sube a más de 12,000 pies en casi 4,5 millas, la caminata al Ice Lake puede ser un verdadero desafío. Especialmente si no estás acostumbrado a la altitud. Pero como cualquier buen aventurero lo sabe, los desafíos solo hacen que la recompensa sea aún más dulce. A medida que subimos, encontramos varias cascadas y arroyos cristalinos serpenteando a través del paisaje rocoso, alimentados por el deshielo de los glaciares. ¿Ya viste? Parece un paluchito. ¡Qué bonitas! Recuerda que debido a la altitud y la longitud del sendero, es importante estar bien preparado con suficiente agua, comida y ropa adecuada. Además, debido a su popularidad, es crucial practicar el principio de no dejar rastro para ayudar a preservar su belleza para las futuras generaciones. Ya llevamos 2,20 millas. ¿En cuánto tiempo? En una hora y media. En una hora y media. Ahí está, está pescita la subida. En pedacitos, no todo el camino. Después de una subida constante a través de un hermoso bosque de coníferas, con el aroma de pino en el aire, Cindy y yo finalmente llegamos a la cuenca de Lower Ice Lake. De repente, el bosque se abre y nos encontramos en un área abierta, un oasis de prados alpinos. A nuestro alrededor, las cumbres cubiertas de nieve se elevan hacia un cielo azul, creando un contraste impresionante. Acabamos de agarrar una zona que está más o menos plano, pero ya, venimos otra vez. Vamos a hacer las subidas. Acabamos de agarrar una zona que está más o menos plano, pero ya, venimos otra vez. Vamos a hacer las subidas. Y ya está. Seguimos a agarrar una zona de la zonaス, una zona de la zona blanca, y la ollaán lejos de la zona. Sinopla, el vino de la zona. Y la zona de la zona blanca excursor온 la zona. A la zona de la zona, todos los camas bien yηνados de la zona. No. 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 El sendero se volvió aún más empinado y exigente. Cada paso que dábamos nos llevaba más alto y aunque el camino era arduo, la promesa de lo que nos esperaba en la cima nos mantenía en marcha. El aire se volvía más fresco a medida que subíamos y podíamos sentir como la altitud nos exigía un poco más de esfuerzo. Ya llevamos 3.67 millas y llevamos ya casi 4 horas, yo creo que ya 4 horas de caminando. No, 3 horas. Llevamos ya casi 3 horas. Yo creo que ya nada más pasando esta montaña ya está el primer lago. Creo, estoy seguro. Nos falta como unos 600 pistas de elevación para llegar al lago. Aquí vemos el laguito que pasamos cuando veníamos de subida. Sube al fondo. Vamos a checar el famoso Aislik. Vamos a checar el famoso Aislik. Vamos a checar el famoso Aislik. Lo logramos aventureros. Finalmente llegamos a nuestro destino, el Aislik. El contraste entre el azul del lago y el blanco de la nieve, junto con el marrón de los prados alpinos que habíamos cruzado, creaba una paleta de colores tan vibrante que parecía surrealista. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero el azul que tienes es como un azul así como si fuera de un gayrore. Azul así bien intenso que tienes, súper chingón. Y un verde turquesa en las orejas. Son muy bonitos. En las alturas, donde la tierra se une al cielo, un lago azul profundo se posa en secreto. Las cumbres nevadas suspiren en silencio, y a tu costado, la nieve escribe historias sin tiempo. Un templo de paz, un etéreo encuentro, el viento murmura a tu brilla, un sueño juntado en mi minso. ¿Cómo ven, aventureros? Este es Ice Lake. Estamos a una elevación de, creo que unos 12 mil pies. Para llegar aquí nos tomó unas 3 horas con 20 minutos. El recorrido se estuvo medio difícil, medio pesado. Pura subida. Pero estas vistas, bien lo valen. Un chingón. Explorarnos alrededores de Ice Lake fue como caminar a través de un lienzo de colores vibrantes, donde cada detalle parecía haber sido pintado con el mayor cuidado. Descubrimos pequeños arroyos que fluían hacia el lago con sus aguas claras y frías, serpenteando a través de las rocas. Y si caminamos otro poquito, a las lligas del sendero, hacia esta derecha, vamos a encontrar otro lago. Todo está muy bonito. Nada que ver con aquel lago, pero como aquí ves, es bonito. más de la noche, la noche. Ya está. Y ya está. Tienes. La noche. Tienes. Aventureros, después de disfrutar de las maravillas que Ayslake y sus alrededores tenían para ofrecer, César y yo nos preparamos para emprender el decenso, aunque menos exigente en términos de esfuerzo físico, presentaba sus propios desafíos, con las piernas cansadas y el terreno a veces resbaladizo, debido a la humedad del otoño, descendimos con precaución, siempre atentos a nuestros pasos. A medida que bajamos, el pasaje seguía desplegando su belleza. Ahora desde otra perspectiva, las vistas panorámicas del valle se extendían ante nosotros como un tapiz en constante cambio de colores y sombras en movimiento. Los árboles parecían susurrarnos historias del pasado, recordándonos que solo somos una pequeña parte de la madre tierra. Música Música Vamos terminando el sendero, estamos a unos pocos metros ya del estacionamiento. ¿Qué te parece el sendero? ¿El sendero o la montaña? El sendero o la montaña, llegar hasta el lago. Llegar hasta el lago. Caminar como... Empezamos a las ocho y media de la mañana, ya van a ser las cuatro de la tarde. Pues cada montaña es diferente, están fuertes las subidas y las bajadas, pero cada una tiene paisajes súper, súper padres. Cada una tiene su belleza propia. Exactamente. Muy bonitas, sobre todo es el lago azul. Oye qué color. Sí. Muy bonita. Muy, muy bonita. Así aventureros, llegamos al final de este capítulo. Gracias por acompañarnos en este viaje, por ser parte de nuestras aventuras y por permitirnos compartir nuestras experiencias con ustedes. Así que, hasta el próximo viaje. Cuídense y nunca dejen de explorar. Hasta la próxima. Música 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 Música